¿Qué pasa peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Mirad dónde estoy! A ver, ¿cuánta gente hay de aquí? Está reventado el skate perdido A ver, por favor, idos de aquí ¡No hay ni Peter! ¡Bieeeen! Me ha salido un Gael ¿Qué hacemos aquí? Patinar, ¿no? Y para patinar, ¿qué hace falta? ¿Un skate? Vosotros ya lo habréis visto en la portada Y yo no sé si a esto se le puede llamar skate ¿Esto qué es? Es cartón de verano Porque... ¡Está duro! ¡Mira, mira, mira! ¿Quién dice que esto no aguanta? Uy, no sé, no sé Que conste que estoy solo porque he estado hablando con Asier Ha dicho, a ver, Jordan, hoy que toca Y yo le he dicho, hoy toca patín de cartón Me dice, tú Me quedo en casa Según él, tan solo poner un pie aquí se va a romper Y si se rompe conmigo, pues imaginaos con él Yo he puesto un pie aquí y no se ha roto Asier ¡Mierda! Me he dejado la lija No pasa nada, será 100% de cartón Bueno, 100% no, porque hay ejes Como habrá mucha gente que no se crea que esto es 100% no 62,5% de cartón He grabado todo el proceso Cómo robo los cartones al vecino Cómo lo pegamos Lotite, todas esas cosas Lotite en verdad no hemos utilizado Pero hemos grabado todo el proceso más que nada Para que no digáis Que hay una tabla de script dentro metida Aquí tenemos la lucerito La holográfica ¿Qué? Bien, ¿no? Bien Ahora ya no pensáis que no va a durar tanto Ahora pensáis que esto es mejor que una tabla serlua Bueno, serlua no Como la serlua no hay ninguna Esto es mejor que una tabla del de cartón Claro, es del de cartón Imaginaos que es mejor ¡A ver el aire! Una, dos, tres Cuatro Estas son tres o no Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Falta una, brazo Que se me cae, mira Ay, mierda de gafas Vosotros pensaréis, Jordan Te vas a subir aquí y caca, ¿no? Parece que tiene un poco de resistencia A ver, a mí me da miedo subirme No me he subido todavía, ¿eh? Los tornillos, mirad cómo se han quedado Se han metido para adentro Claro, como el cartón El cartón, pues Se mete para adentro Pues se mola ponerle una lija Y hacer un... Hacer un poco de nose Y un poco de tail Pero bueno, queda demasiado bien esta, sí Mira, ¿alguien sabe de dónde es el primer cartón? Lo primero Vamos a comprobar cómo pica ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen pop, eh! ¡Dios! Voy a saltar más que los del magma A ver, aire Tranquilízate, hostia También se me ha olvidado la pegatina Hay, loco, por aquí Guay, la acera Tú, tiranado ¡Ay! 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 Dios, no tira nada A ver, no es que me haya costado mucho trabajo hacerlo Porque yo no lo he hecho Pero a mi amigo sí Y que me ha costado dos euros Me da miedo subirme y que se rompa y ya está Por eso me estoy enrollando como un poco al principio, ¿sabes? Pero es que me da ¡Uh! Mirad, eh, eh, que resiste Yo pensaba que iba a poner la mano aquí y ya esto se iba a doblar ¡Aire! A ver, voy a refugiar Hay aire igual Como ya no me queda nada más que explicar del cartón skate ¡Es que hay! Ha llegado el momento de la verdad Tengo miedo Por cierto Que no he dicho nada Las serpentinas Ya que me he currado tanto esto Yo y mi amigo Por favor, darle un like a este vídeo Y que salgan las serpentinas ¡A que molan las serpentinas! Si este vídeo llega a 8000 likes Hago uno de cristal Por ejemplo De cristal molaría, eh O sea ¡Woohoo! Aunque le den el 1% ya llega Así que venga, por favor Ese 1% Que no se os olvide de comentar Cuánto creéis que va a durar el cartón skate ¡Jordan! Te va a durar 10 minutos Te va a durar 1 minuto ¡No, no, no, no! ¡Una hora! Bueno Comentad lo que queráis Son las 5 y 28 ¿Se ve? ¿Se ve? No sé por dónde empezar Bueno, subiéndome Vale, subiéndome Empiezo subiéndome ¿Sabéis lo bueno de este skate? Que puede ser la marca que tú quieras ¿Es una serlua? Pues una serlua Ah, no, mira Por aquí abajo pone que es un atunijo ¡Hostia, ya se ha manchado! ¿No se ha manchado? Toma por culo el skate A tabla también puede ser Del color que quieras Eh, suena bien, eh Suena skate Yo no sé si soy el primer chalo que hace esto Pero... A ver, cogerla así ¡Oh! Mira cómo se coge ¡No suena! El segundo punto positivo también Es que si estuviera lloviendo Bueno Sí, sí Iba a decir No se bufa Joder, que sí se bufa No, no Punto negativo Como llueva Me tengo que ir, eh Uy, uy, uy Bueno Me subo en los tornillos Está claro que si me subo aquí en los ejes No pasará nada, ¿no? Es que a lo mejor Al principio resiste mucho Pero luego... ¡Aaah! ¿Cuál es el tail? ¿Cuál es el nose? Vale Esta pegatina es el tail Bueno No sé ¿Cuál está más...? Es el tail Pero ya se tenía que chafar, ¿no? Al subir Estos tornillos también son un poco raros, ¿sabes? ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡Una! Yo no había caído en esto El eje está rompiendo el cartón ¡Una, una, una! Menos mal que no hay nadie Pues si no me mirarían un poco raro ¿No? ¿Qué hace el niño aquí con el que hay cartón? ¿Por dónde llevamos? Subido ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ey! ¡Ambulance! ¡Ambulance! No, hoy no va a hacer falta Esto va perfecto Doy la vuelta, doy la vuelta aquí ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Aco! Quiero hacer un flip pero no quiero romperlo ¡Rubén, esto va muy bien! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ve! ¡No! ¡Rubén, va mal! ¡Va mal! ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Me he movido de ahí, ahí! ¡Y se han desapretado los tornillos! ¡Uuuh! Tienes que apretar los tornillos No, me tiro por aquí ¡Mira, mira, 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 mira! Tengo que ir encima de los ejes, tío ¡Aaah! ¡Bien! Se aprieta pero muy poco Y además cuesta un montón Esto a los 20 segundos Se ha apretado Ya está, más o menos mejor no se puede Hay que aprovechar Cada intento Yo me tiro allá de la rampa A ver, pero Es que ya no es por el cartón Ya es por los ejes, bro A ver Un oli Un oli quieto También se saldrá Por muy bien que vaya el oli Es que es cartón No, no levanta esto No, no va O sea, a la mínima que se doble por algún lado Ya está, a la caca ¡A ver, hace wheel bike! ¡A ver, wheel bike, gurú! ¡Una, una! ¡Uy! ¡La lija! ¿No ves la lija? Punto positivo de que nadie lija Es que puedes patinar facilito así Con las tapas guays ¡Ay! ¡Hace wheel bike que flipas, eh! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡A la mierda! ¡Guau! Dios, y yo quería hacer un flip con esto ¡Ay, ay, ay, ay! Sí que se ha suicidado ¡Qué tonto el Asier! Porque ahora me acuerdo Que mi colega me estaba diciendo Tío, estás dejando los cartones muy anchos Y yo le dije No, no, mejor ancha Así el Asier no se me queja Que siempre quiere patinar una nube Pero como no está aquí, pues Oli hecho, chavales A mí no me digáis ¡Que me vuelvo loco! ¡Que me vuelvo loco! No, 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 no Vamos por paso ¡A ver, aire! Déjame que muera, tranquilo ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Bumboar! ¡Bumboar! Vale ¡Ah! ¡Salvado! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Piro! ¡Dios! ¿Pero qué tornillos son estos locos? Mirad cómo está este eje No sé si se ve La sombra No creo que se... ¡Buah! Este Sí se ve, ¿no? Se ve... Está metidísimo para adentro He cometido un error Viniendo a este skatepark Y me acabo de dar cuenta No hay ninguna rampa pequeña O sea Con rampa me refiero a esto Me tengo que tirar de esta de una Porque me da más miedo Tirarme de esta Que de esa chiquitita de ahí Me autoobligo ¡Uh! A ver, no Esto es el tail Pegatino a tail Nos tenemos que acordar ¿Qué os daría más miedo a vosotros? ¿Que sea de cartón? ¿O que estén los... Tornillos todos salidos? ¡Buah! ¡Dios, qué raro! Porque está blandita Y es súper ancha Si me mata no hay nadie Oye, la vez dado like a este vídeo ya ¿Por qué? Venga, va ¡Paro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¿Se puede hacer? ¡Primo! ¡Ay! No, 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 no Yo acabo de apretar los ejes ¡Uy, uy, uy! ¡Ya me toca mucho el wheelbite! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ulu, 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 ulu! ¡De nole sí, de nole! ¡Ulu, lu, 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 lu! ¡Mira! A la mierda el esquí de cartón ¡Oh! A ver, cartón Dura un poco más Pero antes de que se parte Bueno, bueno, primero de este Me subiría de flip Pero como comprenderéis ¡Oh! Esto es raro Porque cuando levanto el tail Es como que se hunde O sea, yo quiero levantar Y se hunde Al revés ¡Oh, yeah! Vale, vale, todavía se puede acoger ¡Venga, venga, venga! Siguiente nivel De aquí chill No se escucha Es un buen momento para quitarme las gafas ya, ¿no? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, que la llevo al revés! No me estoy dando cuenta No, no pasa nada ¡Oh, yeah! ¡La mierda! ¡No sube! ¡No sube! ¡Eh! ¡Eh! Si este vídeo tiene mucho apoyo y muchas cosas Le haremos una modificación Aquí le pondremos un trocito pequeño de madera Para que pique Y la lija, ¿no? Y pegatinas hype, serlua Se puede mejorar Quiero intentar un flip, tío Un tío Un trike Estas no son las pampas del flip No se puede No se puede porque no puedo picar ¡No se puede! ¡No se puede! No pasa nada, lo hago así ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! El skate ¡Está estuvo bien! Me lo llevo Yo creo que no va a hacer falta ni desmontar el esquitaré así Y me llevaré los ejes Y ya está Y dejo la tabla aquí Entonces, no se puede hacer flip No, no, no se puede nada de rascar Toca hacer el asier ¡Tampoco se puede! No se puede ni hacer el asier ¡No se puede! ¡Uy, uy, uy! Vale ¡Eh! Otro punto positivo Bocas no se hacen Se revienta directamente Mira, ¿eh? Me voy a tirar así por aquí ¡Wow, wow, wow, wow! No hay excusa ya Esto va así Vale, vale, vale Sobrevive ¡Oh, no, no! ¡Wow! Han sobresalido los tornillos y todo A tomar por cul Al final vas ¡Uy! Mi capa ¡Wow, el eje! La mierda Vaya mierda de vive Claro ¿Cómo no se va a desapretar Si el eje se sale solo? Yo no lo aprieto más esto ¡Dios! Voy a clavar esto en el pie La hora A ver, ¿qué hora es? Es que no me acuerdo Ni a qué no hemos empezado Cinco y media, ¿no? Creo Llevo quince minutos Con más de dos ya Con forma Esto no está roto a la caca Coger y subir Antes de que se rompa Es que no coge O sea, no se levanta Ya no lo puedo coger ¡No! ¡No levanta, tío! ¡No! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Está pocho! ¡Ya! ¡Guay! Yo creo que puedo ¿Se puede? ¡Se puede! ¡Sí! Ya está Te dejas un poco la chepa Pero se puede En cualquier momento Un eje de estos se cae ¡Ay, no, no, no! ¡Oh! Dios, siento los tornillos Parece que se me vayan a meter ¡Ay, ay, ay! ¡Que me da miedo! Es que no sé qué va a pasar Si cuando caiga aquí Va a tocar Es que es raro que no haya tocado ya, ¿no? ¡Fácil! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! Todavía queda un spot más Más en allá De aquí para abajo Esto puede ser el último trip Si de aquí para abajo no se rompe Ya es que es asfalto Esto para el último ¡Oh! A ver, gafate torrente Te tranquilizo Si queréis ver Cómo me tiro del toro Si se rompe esto Bueno Y cómo no se rompe Pero es esta ciudad del vídeo ¡Se dura! Ya cuesta hasta girar, tío Pues... Hostia, voy tocando Me hace toquín Creo que de aquí Es el sitio más peligroso De aquí es imposible Me tiro y el cartón Me toca al suelo seguro ¿No? ¡Hullo! Vale He partido, teis, chavales He partido Lo bueno es que aquí Nunca partes del todo, ¿no? En teoría ¡Hullo! Se ha salido un tornillo ¡Hullo! Se ha vuelto a entrar Estaba así antes Estaba borrante ¡Hullo, tío! Que ni siquiera llego ya Vamos para arriba ¡Ay, ay, ay! Si me va a salir un eje ¡Hullo! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Un balloon! ¿Quieres hacer un balloon? Por favor, ¿quieres hacer un balloon? ¡Hullo, holo, holo, holo! Mi idea era hacer un flip en el suelo Y ya que no se puede Porque es que el tail y el nose se hunden Pero voy a hacer un balloon 5 y 57 Llevo media hora Como me da miedo No voy a hacer el balloon de una Voy a ir de ronda Y así me engorilo Como el tail ya está pocho Me lo he cambiado El tail es el nose ¿Vale? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Está demasiado pocha, ¿no? Hago el rock Se dupla Me he cagado Ya está, ahora lo malo Que lo tengo que hacer Esto no se aprieta ya ¡Cagón! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Vale, lo voy a hacer yo Lo voy a hacer yo ¡Dios! Acáfate torrente Como he hecho un balloon ahí Hay que mirar ¡No vuelvo a hacer eso más en la vida! Bueno En verdad me ha gustado, ¿eh? Va, otro De ronda Seguidos Seguidos Porque así demuestro Que los haces Ejes no os ahogáis ¡Dios! Las gafas de torrente Las gafas ¡Pero qué os pasa! Ya está, se han suicidado No ¡Qué perfecto! ¡Ay, no! ¡Y la lío! Pero ha sido perfecto. Salimos de la zona, Tony, ¿sabes? ¡Qué onda, pú! ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Se ha partido! ¡Ey, está bailando la samba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, tío! Bueno, Peña, hasta aquí el vídeo de hoy. Se me acaba de quedarse sin batería la cámara calcetín. Bueno, no, esta no es la calcetín. Mirad lo que tiene esta. Tapitas. Ahora, lo malo de haberme quedado sin batería es que no puedo enseñarla ahora. Bueno, ahora la enseño en el coche. Así es que me ha quedado el patín. Un poco pocho. Lo bueno es que lo ha partido, ¿no? ¡A ver, coche! Esto volverá de donde ha venido. A la basura. A ver cuánto dura el skate. 6 y 41. Una hora. Una hora y diez minutos. Comentar cartón. Esa es la última palabra. ¡Venga, Peña! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Una vez cortado, sí que lo pegamos con el semen. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Se está volviendo loco esto! Punto negativo dentro del punto positivo. Estoy nervioso, pero ha llegado el momento para tirar el Monster Skate. El Monster, no. Fusta, skate. O sea, no, madera, ¿no? O sea, no, madera, no, cartón, coño. ¡A la idea, güey! Que con esto me hago el vídeo de YouTube y un Instagram. Dos euros que me clavaron por esta chusta. Yo cuando veo un cartón en la basura o algo así, se rompe. No se rompe, mira. Está vivo. Hostia, esto está lleno de caca. La de mierda de YouTube. ¡Coño!